Amigos del Palco 85, esta madre es un diluvio, se viene un diluvio, ve nada más toda la gente El árbitro pita, se perfila Henry Martin de derecha, Kevin que levanta los brazos, viene Henry, viene el tiro, ¡goooool! Amigos del Palco 85, muchísimas gracias por haberle dado click a este video La tarde de hoy, una tarde que ya se nubló, está corriendo mucho aire y eso quiere decir que va a haber lluvia a la hora del encuentro Muchísima gente, en su mayoría de color amarillo, van a ser locales, las águilas de América van a ser locales El Cruz Azul, el Cruz Azul que va por la décima, el América que quiere ser quinceañero La gente de América muy confiada en que hoy se van a llevar la quince, pero en la cancha son once contra once Y el Cruz Azul, si quiere ganar y quiere ser campeón, tiene que hacer un gran partido Como lo realizaron en las últimas jornadas de la campaña Está corriendo muchísimo aire amigos, ya estamos a punto, estamos a punto ya de entrar Que ganen mejor, acompáñenme a ver Oye hermano, Azul de corazón, tu novia de América ¿Qué se siente dormir con el enemigo? Lo que hace el amor Oye y cambias el amor del azul por el amor de tu novia Pregunta difícil, esa risa, esa risa que? Luego hablamos Suerte Amigos del Parco 85, vean nada más la lluvia Es un diluvio, se vino un diluvio, vean nada más toda la gente empapada Lo que hace la pasión del fútbol y lo que se hace por la gente del Parco 85 Vean nada más Esperemos que no enfermarnos Seguramente el partido se va a retrasar un poco Pero esperemos que valga la pena Que sea un gran espectáculo Como lo he comentado varias veces Que gane el mejor Y que toda esta lluvia, toda esta gente que se está empapando Salga sobre todo contenta Vámonos a nuestros lugares Y si queríamos pedir cerveza, ahorita vamos a pedir café Amigos del Parco 85, ya estamos por fin aquí adentro del estadio Un diluvio que está allá afuera Ahorita me van a ver, estoy empapadísimo Como toda la gente que todavía sigue Vean nada más la lluvia La lluvia es torrencial Yo creo que esto va a atrasar un poquito El inicio del encuentro Porque es una lluvia Con rayos Pero bueno, ya estamos aquí amigos Esperemos que sea un gran encuentro Vean nada más Nos tocaba baño Nos tocaba baño en esta gran final Hay un buen ambiente Un gran ambiente La verdad Como se los acabo de mencionar La totalidad O la mayoría En la totalidad Del estadio Se pintó de amarillo También hay gente del azul Que viene con toda la fe De llevarse la décima Y díganme si no Amigos del Parco 85 Los mejores en Dax Son los de Santos Snacks Nada más Como está lleno aquí La gente sabe De la calidad Y en este momento Amigos del Parco 85 Salen las águilas De la América A hacer A hacer sus movimientos Sus calentamientos Precompetitivos Toda la gente De Las Tejas Se prende Todos los de amarillo Como ustedes pueden ver Levantan las banderas Que la directiva Que la directiva Les puso en sus asientos El humo amarillo Surge de la cancha De la media cancha De este hermoso Estadio Azteca Que va a volver a ser Mundialista Hay un gran ambiente En el estadio Azteca Amigos del Parco 85 Esperemos Que este partido Este partido sea histórico Que lo gane el mejor Llegan los dos mejores A la gran final América en el primer lugar El Cruz Azul en segundo Los dos mejores Se les hizo justicia Y están aquí Por Peleando por el título De la Liga MX Escuchen a los americanistas Vamos América Escuchen Amigos del Parco 85 El partido Como ustedes pudieron ver Allá afuera Una lluvia torrencial Todavía en este momento Sigue lloviendo El partido se retrasó Por la lluvia Pero el estadio Azteca Ahora sí Ya se llenó En su totalidad Va a haber encuentro Va a haber juego Nos vamos a tardar Un poquito Por cuestión de la lluvia Pero Pero Hoy en el Azteca Vamos a tener un campeón Gracias por seguir aquí Por favor Si les gustan los videos Denle like Suscríbanse A mí me van a ayudar muchísimo Dejen su comentario Que es lo más importante Saber su opinión Del encuentro Saber su opinión Del canal Por favor Denle like Suscríbanse Y compartan Y muchas gracias Por seguir todavía aquí Escucha la ovación Para Quiñones Y para el de Mérida La ovación Los 11 titulares Que brincarán A la cancha Del estadio Azteca Con la gran responsabilidad De irse arriba En el marcador Y lograr la copa La añorada Copa número 15 Para el equipo De la América Y para toda esta gran afición Que hizo Una gran entrada Aquí en el estadio Azteca Y esta es la porra De Cruz Azul Que está camuflajeada Con todos esos amarillos Por ahí está la sangre azul Alentando a su máquina Porque hoy lo quieren ver Campeón Esta noche Esa noche Esa noche Esa noche Vamos 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 América Esta noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Vamos 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 Martín Anselmi Es tomado en la cámara Del estadio Azteca Y todos los del azul Aplauden Teniendo fe De que el Cruz Azul Y gracias a su gran táctica Hoy Hoy se lleve la décima Sería Una gran hombrada Que el Cruz Azul Ante un estadio lleno Repleto de americanistas Hoy se lleve la décima Va a dar inicio Esta gran final Inicia el protocolo Con todos Estos niños Que van a hundear La bandera mexicana La bandera del Club América Y la bandera De la máquina celeste Del Cruz Azul Escuchen Amigos del palco 85 Todo listo Todo listo Para que dé inicio Esta gran final Es un gran ambiente El que se vive aquí En el estadio Azteca Los del América Gritando A su América A su águila Y los del azul Que son pocos Pero no por eso Dejan de ser ruidosos Apoyando a su máquina celeste Y también la afición del azul Se hace presente Aunque en menos número Pero gritan como si fueran 20 mil El Cruz Azul va a tener apoyo También Cómo no Muchas gracias Por seguir con nosotros Estamos en una final más Las águilas del América Van a ser los que van a mover la bola En estos primeros 45 minutos De esta final de vuelta El partido Uno a uno No hay nada para nadie Y es a matar O a morir El América quiere la 15 Y el azul Va por la décima Todo listo En el estadio El árbitro Voltea a ver a sus abanderados Y amigos del palco 85 Una final más Hace la vida MX En América Teniendo el control Pero el Cruz Azul Desde el inicio Apretando la salida Esperemos que sea Un gran encuentro Uy Se había equivocado Aquí en el cambio de juego Pero resuelve Viene en América Mandando un bandón largo Para Quiñones Que manda el centro La defensa central El Cruz Azul Resuelve de manera Exitosa Apertura del lado izquierdo Ya le pasaron Manda en el centro El cabezazo Es defensivo Recupera la bola El equipo de la América Que abre El balón Viene Diego Valdés Que va a mandar El centro Al área El cabezazo Defensivo Pero la América Se acerca La bola Con Quiñones Es fuera del lugar Me parece Fuera del lugar Ya la van a marcar Y si Era fuera del lugar Pero la América La América Apretando la salida Del Cruz Azul En esta final Nadie se la podía perder Que mi amor Que hay que cuidar Al niño No podemos ir Como de que no Aquí está la mamina Mi vida Hay que apoyar Al AME Va a venir a mover Antuna El primer centro A favor del Cruz Azul Antuna Caza la pasada Bien el centro Por abajo Jugada prefabricada Excelente La cobertura Y el corte De la defensiva De la América El Cruz Azul Recuperando Todas las bolas En media cancha Pero esta Parece ser buena De la América Que la recupere En media cancha La apertura La apertura Viene Quiñones Que prefieren Recuperar Cancha Le toca Ya se movió Ya le tocaron Va a mandar el centro Viene el centro Que no solo Puede pegarle Va a venir el tiro Se tardó horrible Le cayeron tres Y se tarda Cuando me parecía Que tenía que pegarle De primera Jugada Balón parado Va a venir a mover El América Balón al centro Directo Donde Mier Donde Mier Dice con calma Que aquí estoy Recibe la primera bola Que le va a dar seguridad Al arquero Del Cruz Azul Mala peligrosa Viene el cabezazo Uy Malagón Malagón Que paradón De Malagón Pero ya Cruz Azul El Cruz Azul Acaba de tener La primera De peligro Un gran cabezazo Pero mejor La reacción De Malagón Haciendo La mejor atajada Y la primera Pajada Del partido Que atajada De Malagón Acaba de salvar Al América Del primer gol En contra Minuto 17 Se viene a la contra De la América Cuando se animaba La gente De Cruz Azul Gritando Azul Azul Viene el centro A segundo poste A nadie A nadie Buena bola Para Antuta Que ya se movió Va a venir el centro Quien la gana El cabezazo Otra vez Viene el centro Tiro La defensa Otra vez Otra vez La gana Me parece Fuera de lugar Y Malagón Malagón Que se hizo importante En América No lo pierde Dos a cero Gracias a Malagón Que ha tenido Dos grandes atajadas El Cruz Azul No lo gana Gracias a Malagón La gente De Cruz Azul Empieza a cantar Que buena Que buena la eso Puedes pegar El tiro El tiro Directo La mierda La posición Donde mierda Está bien colocado Pero en América Y en el Cruz Azul Se anima Es un buen encuentro El Cruz Azul El Cruz Azul No lo gana Gracias a Malagón Uy Se viene el cepo Se viene el cepo Le cierran Los dos centrales Y sale la bola Directo A Malagón Que besa La bola Pero en América La América Está sufriendo En la parte Defensiva Porque el Cruz Azul Cuando se acerca Es peligroso Cruz Azul Haciendo un gran partido Y la gente Y la gente Del Azul Apoyando Como siempre A la máquina Celeste La gente Del Azul Que se anima Porque El Cruz Azul Ha estado más cerca De tener el primer gol Que en América Rotondi 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 Aquí con el control De la bola Hay que meter El balón al centro Rotondi Lo entiende bien El centro La defensiva De la América Sacando la bola Sacando la bola Por línea de banda Pero Rotondi Ya entendió que hay que meter Los balones al centro Antuna se equivoca Y ahora es peligroso A favor de la América Que manda un trazo largo Pero muy malo Porque le llega Le llega A Kevin Mier Y el Cruz Azul Va a tener Otra vez la salida El Cruz Azul De gran primer tiempo El Cruz Azul Si sigue así Tiene gran posibilidad De llevarse la copa Que buen balón Para Antuna Que va a venir al centro Ahí la tiene El Cepu El Cepu Que la tiene ¡Oh! Rivero La tenía de frente Gran centro De Antuna Para el Cepu Que el Cepu Le dice Le dice A su compañero Métela Y la buena Pero esta era Este era El 1-0 A favor del Cruz Azul Y a ver A ver Si no lo lamentan Más adelante Minuto 41 Del primer tiempo Y el Cruz Azul Está encima De América El Cruz Azul Ya perdonó Una vez Malagón Ya lo salvó Dos veces El Cruz Azul El Cruz Azul Puede llevarse La copa Porque en América En América No ha podido Y el Cruz Azul Ha sido superior En esta primera parte Buena apertura Que viene Por la parte de la América Va a venir el centro A segundo poste Le quedó larguísima Pero la recupera Todavía viene Aquí Sendejas Que va a mandar el centro El cabezazo Es defensivo Todavía La bola El tiro El tiro Que pasa por arriba De la portería De Mier Pero en América El minuto 44 Se anima Y quiere ofender El partido El partido Al final del primer tiempo Se pone bueno Con América Tuvo la primera de peligro Excelente Y muy buen partido En el estadio azteca De las últimas jugadas Del primer tiempo Jugadas de peligro Va a ser una En esta A favor del Cruz Azul Que va a mandar el centro Prefieren tocar en corto Ahora si Bueno Tienen que mandar al centro El balón al centro El corte Es defensivo De recuperar el Cruz Azul Parece que por aquí Se va a acabar El primer tiempo Con el Cruz Azul Teniendo control del balón Un gran primer tiempo Del Cruz Azul Que si no lo va ganando Es gracias a Madagón Viene el tiro De larga distancia Tiro de larga distancia Que cruza toda el área El Cruz Azul Ha tenido las más claras Pero Hay que darle gracias A Madagón Que ya tuvo Tres grandes intervenciones Y que por eso El Cruz Azul No se ha llevado La ventaja En este primer tiempo Amigos del palco 85 En este momento Dice el árbitro Que se termina La primera mitad El Cruz Azul Cero En América Cero Pero Gracias a Madagón Se ha mantenido Este marcador Porque si no El Cruz Azul Ya tendría que haber Llevado ventaja Al vestidor En esta media mitad Amigos del palco 85 Un gran primer tiempo Por Marte El Cruz Azul El Cruz Azul Ha hecho un gran partido Ha aguantado Ha ofendido Ha tenido los tiempos Adecuados Y Malagón Y Malagón 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 que está en un gran momento Ha salvado Al América Porque sin él El América Ya tendría dos goles En contra Esperemos que el segundo tiempo Siga igual de intenso El América Tiene que ofender El América Tiene que abrir espacios Si quiere salir campeón Y ahí Ahí cuando el América Abra los espacios El Cruz Azul Puede ser peligroso Se viene un segundo tiempo Intenso Y de muy buen fútbol Amigos del palco 85 Se vienen los últimos 45 minutos Arranca la segunda parte De la final de vuelta Y ya no hay vuelta atrás Porque en 45 minutos Más el agregado Vamos a tener A un campeón De la Liga MX Bien el centro A primer poste Corta bien la defensa Se gana Otro tiro De esquina A favor del Cruz Azul El Cruz Azul Que inició Con todo La segunda mitad Queriendo irse adelante En el marcador Uy Me parece que había una falta Uy Pasó cerca Por arriba De la portería De Kevin Mier Cuando se pedía aquí Una falta En los linderos del área Sobre Henry Martin Pero la jugada sigue El balón sale Sale hacia la portería Y pasa por arriba Y pasa por arriba Del travesaño De Kevin Mier El Cruz Azul Se acaba de salvar Qué buen balón con Antuna Qué buen balón con Antuna Qué vas a hacer Uy todavía El Cruz Azul Aquí con Antuna Que va a mandar El centro A segundo poste Quien cierra el tiro El cabezazo El cabezazo El cabezazo del tiro O no sé No sé qué es lo que marcó El árbitro No sé qué es lo que marcó El árbitro Hay que ver en el bar Hay que ver en el bar Ustedes que están En su casa Amigos Me dirán Qué fue lo que marcó Porque desde aquí No vimos ninguna falta No vimos ningún Fuera de lugar Los jugadores del Cruz Azul No reclaman Y eso quiere decir Que sí Que sí hubo por ahí Alguna falta Fuera de lugar Pero el Cruz Azul Intenta El Cruz Azul Intenta Y el Cruz Azul El Cruz Azul Está cerca De ponerse arriba En el marcador El equipo De Cruz Azul Siendo más ofensivo En esta segunda parte Te ganó otro tiro De esquina Me parece que Rotondi Tendría que ser Más ofensivo Para que el Cruz Azul Sea más peligroso Aguas ahí Aguas ahí Con Rotondi Que la pierde Con Sendejas Ya la recuperó Sendejas la recupera Sendejas la recupera Pega de Sendejas Miren el tiro Así era Así era La de Sendejas Pero muy bien La defensiva De Cruz Azul Cruz Azul Al minuto Sesenta y seis Teniendo el control Del partido La gente Aquí en el estadio Se da cuenta Y empieza a animar Con el Vamos América Porque en la cancha En la cancha El que está demostrando Y el que quiere ser campeón Es el Cruz Azul Es un penalti a favor Del América Rotondi Se equivoca Rotundamente Barriéndose en el área El jugador del jugador El jugador del América Henry Va a poder Va a poder El árbitro Pita Se perfila Henry Martin De derecha Kevin que levanta Los brazos Viene Henry Viene el tiro ¡Voy! 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 Y el estadio Azteca es una locura El América Se va adelante Y está muy cerca De lograr La quinceava copa Se viene un tiro A favor de la máquina De Cruz Azul Es un saque de banda No, si es un tiro de esquina Y aquí todos Tendrían que ir a rematar Todo el América Defendiendo en su área Son nueve Nueve Los jugadores del Cruz Azul Que quieren rematar Viene al centro ¡El cabezazo! ¡Ay! ¡Quedó todavía! Se le queda el tiro de zurda Ya ustedes vieron A dónde la mandó Minuto 81 Y el Cruz Azul Todavía quiere empatarlo Amigos del palco 85 Se agregaron Ocho minutos Ocho minutos Después del minuto 90 El América Me parece Que se va a llevar La quince Hay un cambio Se va Henry Martin Y así lo despide Toda su afición El penalti no se cierra El penalti no se cierra El penalti no se cierra Pero el Cruz Azul Tuvo tres Tuvo tres de gol Y Malagón Malagón en gran momento Si el campeonato de la América Se le debe a alguien Es a Malagón Escuchen el americanismo En el estadio azteca Y el penalti no se cierra La quimbala no se cierra La quimbala no se cierra Y el penalti no se cierra de las últimas llegadas del Cruz Azul aquí es a matar o a morir ya todo en América está atrás que bien se lo lleva van al centro Malagón se tiene que tirar y ahí guardarla agarra en América en América es más campeón que nada dos minutos pasan eternos para la América larguísimos larguísimos para la América y cortos para el Cruz Azul Malagón Malagón despeja, Malagón divide quien la gana es Rivero el que gana la bola, el Cruz Azul parece que va a tener una última y mientras haya minutos hay esperanzas la gente en el estadio Azteca chifla pidiendo al final viene Rivero que manda el balón hacia adelante pero sendejas de gran esfuerzo rechaza la bola el balón arriba la gana el Cruz Azul viene y parece ser que va a ser la última pero que bien que bien la defensiva de la América no voy a cortar el video porque aquí se va a acabar y aquí Rotondi tendría que meter la bola abre la bola y aquí tendría que venir un balón al centro que es cortado y va a ser un tiro de esquina a favor del Azul el árbitro dice que es un saque de meta y el América el América va a ser campeón por quinceava vez Malagón que viene con el despeje largo larguísimo porque ya lo que quiere es que se acabe el Cruz Azul que recoge la bola la divide del América del América que la recupera y a aguas con el América aguas con el América aquí aquí se va a acabar el partido aquí se va a acabar el partido el árbitro dice que siga balón con Fidalgo balón dividido que peleaba por ahí Piñones el balón que llega a la media cancha el América tiene el control del balón en América que buena bola para Sendejas que le toca y el tiro es débil para Kevin Nier que sale rapidísimo la gente pide que se acabe el partido viene el centro viene el centro larguísimo que la gana el jugador de Cruz Azul cabecea y Malagón Malagón que es el héroe de esta película como no Malagón que pide y que salgan aquí va a despejar y parece ser que en el despeje se va a acabar Malagón despeja el balón se va todos mirando al árbitro el árbitro que solamente quiere ser protagonista y el Cruz Azul va a tener la última todos por arriba el balón al frente quien prolonga nadie prolonga el cabezazo el defensivo la gana el América y en este momento el árbitro dice que se acaba el encuentro amigos del PAN 85 en América en América consigue la 15 y en América el América es campeón de la Liga MX el grito de mi campeón el grito de mi campeón se escucha en el Estadio Azteca vean nada más la felicidad vean nada más la felicidad de tantos años siendo americanista y viéndolo viéndolo no sé por cuántas veces campeón pero es feliz el día de hoy felicidades hermano felicidades y disfrútalo disfrútenlo felicidades en América es mi campeón y el Estadio Azteca el Estadio Azteca que es una belleza se vistió de amarillo y jugando jugando un buen partido donde yo pienso que Malagón fue la gran figura porque sacó tres de gol sacó tres de gol el Cruz Azul hizo un gran partido en América lo metió y hoy en América es mi campeón y toda esta gente toda esta gente se va contenta toda esta gente a todos los antiamericanistas hay que aguantar los otros semestres el americanismo hoy adora quinceada y estos dos cabrones se tienen bien contentos como se sienten en el día de hoy que ganaron la quinceada emocionados contentos y mira bro me traje esto para recordar buenos momentos cabrón y campeones no es fácil y contra el Cruz Azul salve a gloria bro hermano hoy hoy el Cruz Azul tuvo para ganar ¿a quién le das el MVP hoy? a Henry a Henry a Henry a Henry a Henry pero no no hay más Henry fue el que metió el gol pero Malagón salvo tres hoy el jugador del momento es Malagón la verdad es que se le dio la confianza en unos hace un tiempo y cumplió temas amigo el campeonato se lo deben a Malagón el día de hoy no a todo el equipo bueno a todo el equipo él hizo su chamba pero toda la escuadra lo más difícil fue para Malagón hoy son quinceañeros ¿qué le quieren decir a toda afición? que está en contra y que está también a favor del americanismo que somos los bicampeones y somos los más grandes la quinta está con el AME ya no hay más que decir bro la verdad aquí está mira bro voltea la cámara para allá así acabó bro ¿somos los más odiados? tal vez sí por algo ha de ser gracias hermano gracias hermano disfrútenlo una gran final gracias a todos gran detalle del equipo americanista haciendo el pasillo para que toda la gente del Cruz Azul pase a recibir su medalla todos en el estadio todos los americanistas aplauden porque saben que el Cruz Azul hoy hizo un gran esfuerzo y fue un gran y digno rival para la América y honor honor a quien honor merece la mayor la mayor ovación es para para el portero para Malagón porque Malagón la noche de hoy salvó salvó a la América y hoy hizo tres tres atrajadas que tiene la América hoy festejando aquí porque Malagón es un arquerazo y gracias a Malagón en América hoy es campeón y esto esto es para que para que la Federación Mexicana de Fútbol lo reconozca salió en las pantallas en las pantallas del estadio Azteca salió Mikel y toda la afición lo abuchó porque sabe que están haciendo un trabajo pésimo el descenso y ascenso tiene que estar vivo en la Liga MX Santiago Baños recibe la última medalla y en estos momentos amigos del palco 85 el América el América va a recibir la la copa de campeón de liga porque acaba de lograr la quinceava Henry Martin Henry Martin el último jugador que recibe la medalla va al templete y es el jugador que va a recibir la copa Henry Martin que sube el templete le entrega la copa de campeón y en estos momentos amigos del palco 85 en 5 en 4 en 3 en 2 y en 1 Henry Martin dice que el América es campeón de la Liga MX y amigos del palco 85 así es como se termina un torneo más en América siendo campeón en América hoy logró la quinceava copa el americanismo hoy celebra en América y al americanismo muchas felicidades de parte del palco 85 en la seca y el estadio seco es una fiesta que hoy se vistió en amarillo y hoy tuvieron la recompensa hoy se van más campeones que nunca en América se lleva la quinceava amigos del palco 85 muchas gracias nuevamente por ver los videos por haber llegado hasta el final y saben que que viva el fútbol ¡vámonos! 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 ¡vámonos!